¡Pumia! ¡Acaríciame! ¡Márica de Maripilla Jaira Plasencia! ¡Abre la gran final! ¡Que siga mi mente! ¡Acaríciame! ¡Embápame de tu ternura, amor! ¡Contájame de esa locura! ¡Qué gaya en tu vientre! ¡Acaríciame! ¡Tan suave como el aire, amor! ¡Tan fuerte como el huracán! ¡Que siga mi mente! Acaríciame, no te pierdas el metalle, amor Contájame esa locura que a mí tú mientes ¡Ahora! 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 ¡Salta! ¡Qué locura quererte! ¿Cómo te estoy queriendo? Me parece mentira Pero no te arrepiento, tú me vuelves tan loca Y no peso inconsciente que he caído en tu trampa Como la más inocente Me enamoré de ti y que se enloqueció tu piel Y que me arrodillé a tu amor imposible Me enamoré de ti y que tu me intermedio Y que me enamoré de ti y que me enloqueció tu piel Y que me arrodillé a tu amor imposible Me enamoré de ti y que yo me enferme Y que me enamoré de ti y que yo me enamoré de ti Ciego por ti, pido que no me olvides ¡Gracias!